¡Suscríbete al canal! Bueno Harold, sobre todo esa historia de ustedes inicial en la que comienzan a trabajar, a pensarse como compañía, como una empresa electrónica, que comienzan a desarrollar inicialmente unos sensores de oximetría, es la palabra, ¿cierto? Sí, oximetría. De oxígeno, de oximetría. Y resulta que les salía más costoso hacerlos que importarlos. Entonces dicen ellos, no, vamos a empezar a importar esto de China y de Uruguay y comienzan a importarlo. Digamos que ese es un primer giro y les va muy bien. Digamos que hay un momento interesante, un aprendizaje de esa importación de los productos. ¿Qué aprendieron de ahí inicialmente, Harold? Sí, básicamente tratamos de hacer esos sensores y nació la empresa con esa idea. Pero nos damos cuenta que en el proceso era muy difícil hacerlo. Competir con productos importados es muy complicado. ¿Por qué? Por el costo. O sea, básicamente el costo de producción nuestro era lo mismo que lo podíamos importar. Entonces nos damos cuenta que nos íbamos a estrellar. Aparte de eso, antes hicimos todo un plan de negocios, un estudio, pensamos que nos iba a ir súper bien. Y nos gastamos casi un año en ese plan de negocios y cuando fuimos a salir nos damos cuenta que ya los proveedores que teníamos identificados habían cambiado totalmente y ya nadie nos vendía las materias primas. Entonces quedamos como en el aire y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es difícil ese momento. Ese es como el primer choque que uno tiene como emprendedor porque nosotros iniciamos con una gran idea. Pues uno cree, tiene una gran idea, es un producto que se puede hacer, es fácil de vender, es un producto que seguramente tiene mucho mercado porque todos los hospitales lo utilizan, pero llega uno y se da cuenta que si existen las barreras de mercado, que no hay solo de competidores sino también de proveedores y empieza a pensar y a repensarse y bueno, no se puede uno quedar ahí y tiene que seguir adelante. Entonces Omicron se da el permiso porque es que uno puede seguir avesado y dándose contra la pared duro hasta que liquida la compañía. Pero ustedes decían, bueno no, pues pensémosle al enfoque. Si hay que importar, pues importemos. Y de ahí tienen un aprendizaje en su momento, ¿no? Claro, empezamos a comercializar y eso nos abre los clientes, o sea, nos abre puertas de los clientes, empezamos a conocer muchos clientes, nos empiezan a conocer, hacemos unas relaciones comerciales que eso es fundamental para poder uno trabajar y a partir de eso descubrimos pues muchos potenciales que había en el área. Además de que la parte financiera se vio pues solventada mientras ese inicio, ¿no? Esa curva de aprendizaje. Sí, claro, porque es que nosotros también somos una empresa que empezó independiente, o sea, no accedimos a ningún recurso, sino que empezamos de una manera, sí, decidimos empezar por nosotros solos con pequeños aportes de los socios y luego de eso, bueno, ya necesitábamos también recursos para poder empezar a producir si queríamos hacer productos propios. Y comercializar fue bueno, fue bueno porque fue un aprendizaje muy grande, digamos, en el término administrativo, porque nos permitió darnos cuenta en algún momento que ya tú irás a mencionar esa parte, que uno debe irse como al centro de lo que es su negocio. A eso nos va a llevar toda esta etapa, pero también es una parte en donde nosotros tenemos la opción de conseguir un capital para poder arrancar con un trabajo, digamos, más rápido, conseguir un capital, que es también un arma de doble filo, porque uno puede decir... Porque se puede entretener ahí. Se puede entretener vendiendo cosas, recibiendo un porcentaje de ganancias sin mucho esfuerzo, digamos, creativo. Y entonces ellos se dan otra oportunidad de repensarse, es que son dos, es que realmente es interesante la historia, porque cuando ustedes dicen, nos está yendo bien, estamos ganando platica, es interesante el tema de comercializar, pero es que ahí no está el corazón, Jaro, ¿cómo así que no está el corazón? Exactamente, nuestro corazón estaba en hacer electrónica, y para eso aprendimos en la universidad, para eso estudiamos, nos esforzamos, y la pasión. Y particularmente usted es un apasionado de todos estos aparatitos, ¿no? De la electrónica, sí. Yo sueño con electrónica, vivo eso, es mi pasión. Y me sentía muy mal, o sea, yo tenía un trabajo antes en el Hospital Palotodón, y era muy administrativo, y no, no cazaba ahí, no me cuadraba. Entonces yo dije, tengo que sacar mi empresa adelante. Me retiro del Hospital Palotodón, empiezo con la empresa, precisamente es el producto del área del sector salud, y me encuentro con unas barreras de mercado, empezamos a comercializar, y eso nos empieza como, bueno, eso lo entretiene a uno, pero fuimos perdiendo el enfoque. Y después de un tiempo para acá, fuimos repensando, ¿no? ¿Cómo es posible que no hagamos lo que siempre hemos querido hacer? Y empezamos otra vez a hacer el esfuerzo de buscar, desarrollar productos electrónicos a la medida. Entonces, deciden poner ese corazoncito, digamos como dejarse guiar un poco más por el instinto, gracias a que tenían ya un capital que les permitía, pues, esa posibilidad que no todo el mundo puede dársela, pero sobre todo porque tenían unas facilidades, unas competencias que les permitía, en este caso específico de Harold, desarrollar productos que realmente el mercado estaba requiriendo y que ya había abierto unas puertas desde el punto de vista comercial, ya le creían como empresa, ya había un nombre, Omicron ya no era desconocido, pero realmente estaban siguiendo el corazón. ¿Qué fue lo bonito o lo importante que hoy puedan decir ustedes, Alejandra, de seguir realmente lo que el corazón les estaba dictando en ese momento? Mira, yo estudié Administración en EAFIT, que es una de las escuelas de negocios que yo creo que aquí es más importante y que tienen un trabajo también muy especial en vincular a los estudiantes y yo siempre he dicho que eso es culpa de EAFIT, que yo sea muy emprendedora, porque ellos siempre, pues ahí yo aprendí, siempre había una idea de que uno debe emprender, pero más que emprender por uno, por hacer recursos, es también por hacer una labor social. Y cuando esta empresa nació, Harold y yo y otros, pues los otros que han sido socios, siempre pensábamos que Omicron debía ser una empresa de desarrollo tecnológico en Colombia, pues si lo decíamos así con boca grande. Es decir, es que nosotros seamos capaces de hacer lo que aquí en Colombia todos importan y que demostremos que hay capacidades. A mí me parece que Harold es un ingeniero de los ingenieros que se necesitan, es apasionado, tiene las capacidades de hacer diseños creativos y de resolver esas necesidades de las empresas y como Harold hay cientos de personas en Colombia que son capacitadas. Entonces es también demostrar eso y eso es parte del corazón, pues no solo lo que estamos haciendo, sino que podamos decir, ve, uno podría haberse dedicado a comercializar productos de las empresas de Estados Unidos o de las empresas europeas, pero no, ¿por qué? Aquí los podemos hacer. Harold, Augusto Toro es ingeniero de la Universidad de Antioquia y gracias, digamos, como alumno le agradece mucho a la universidad porque allí se formó, también a la familia, porque es la que le da como esas posibilidades, lo rodean, pues la hermana está metida en la empresa directamente, él lo apoya permanentemente. ¿Pero usted hoy qué podría decir de lo que ha aprendido, de su conocimiento, de su experiencia, que está aplicando hoy y que por eso es exitoso en sus diseños en el sentido de que realmente hay una demanda en el mercado que lo están prefiriendo? Realmente cuando uno termina la universidad todavía le falta mucho, eso pues queda uno como empezado y uno empieza a apasionarse por el tema y ahí es donde es la clave de todo, apasionarse y persistir mucho, porque es difícil. Hacer electrónica en Colombia es una tarea de gigantes, porque no hay recursos. La mayoría de los componentes no se consiguen acá. En principio solo diseñábamos todos los productos con algunos componentes que se conseguían acá en Colombia y no nos iba muy bien. Tuvimos que aprender también a importar estos componentes, un montón de componentes electrónicos, para poder hacer electrónica, que hoy por hoy creemos está a nivel, a nivel de competitivo mundial. Denos ejemplos, ¿qué es lo que ustedes han venido desarrollando que dicen, bueno, realmente vale la pena todo este tema de crear desarrollos a la medida en electrónica? Sí, nosotros nos enfocamos mucho en el área de hacer controles electrónicos para otros fabricantes. Fabricamos teclados, por ejemplo, teclados de domos para empresas que hacen camas hospitalarias, por ejemplo en este caso. Estos teclados son unos teclados que son de alta calidad y cumplen estándares de uso. Son bastante buenos de resistencia. Tenemos circuitos de control de movimientos, de temperatura, de tiempo, de velocidad. Tenemos un montón de controles electrónicos de muy buena calidad. Sí, se lo quitó muy rápido a la cámara. Lo estaban tratando de enfocar para mostrar. ¿Este circuito qué hace? ¿Qué es lo que usted dice? Ese circuito es un control de movimientos para un equipo de rayos X. Realmente, pues, eso controla todos los movimientos de una mesa de rayos X. Me gusta poner los términos cristianos porque yo soy de las que al principio no entendía. O sea, lo que hace Harold es que hace unos tableros que sirven para controlar las máquinas o aparatos que tienen otras empresas, que es lo que tú estás mostrando. O sea, nosotros hacemos, digamos, ahí en esos pequeños hay todo un sistema, un software que sirve, por ejemplo, para controlar los movimientos de la cama. Aunque a mí parezca que solo hay unos signos para mover la cama. No, claro, ahí se ve los diferentes... Detrás hay todo un software y un hardware que permite que la cama se mueva como quieren para que el paciente esté bien. Eso es lo que tiene esta cintica aquí metida, lo que uno no ve. Lo que conecta. Esos pequeños cositas. Es casi invisible el trabajo, ¿no? Diría uno entre comillas. Sí, es un trabajo que parece invisible. Y tiene que ser muy bonito para el usuario. O sea, también la parte gráfica, la parte de diseño es muy importante. ¿Qué más han logrado, Jardo? Hemos trabajado en desarrollos particulares. Al Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia estuvimos un desarrollo muy bonito con ellos. Era una incubadora para prematuros, para neonatos. Hicimos una incubadora hermosa. O sea, eso lo hicimos en compañía con la Universidad de AFIT para el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Desafortunadamente, el proyecto... ¿Por qué hermosa? Porque funcionaba, pues, totalmente como una incubadora importada. Hacía todas las funciones de atención para un bebé prematuro. Obviamente, pues, era un prototipo... O sea, muy competitiva, ¿no? Era un prototipo no comercial todavía, pero íbamos muy bien enfocados. Lastimosamente, el esfuerzo se quedó allá porque era como un esfuerzo muy puntual en ese momento del CTA. Desafortunadamente, ese esfuerzo se quedó ahí, pero nos quedó mucha experiencia y mucho bagaje para seguir desarrollando otros productos. Hoy, ya para finalizar, ¿qué le dirían ustedes a los clientes por qué creer en su empresa? ¿Por qué cuando piensen en desarrollos de electrónica deben pensar en su compañía, en Omicron Ingeniería Limitada? Yo quiero decirles que nosotros somos una empresa que es capaz de hacer cosas muy bonitas en Colombia. Tenemos unas capacidades que, gracias a Dios, pues, hemos podido persistir y desarrollar. Capacidades que muy pocas otras empresas tienen en Colombia. De hacer electrónica de alta calidad. De poder contar con circuitos y componentes importados y poder tener toda la ingeniería del desarrollo de los productos acá en Colombia, que son bastante competitivos, funcionales. Pues ya no les voy a hablar en términos muy técnicos, pero son circuitos de alta calidad. Alejandro, ¿y por qué es interesante contar con un proveedor, en este caso, en Colombia? Pues, porque ya lo decíamos, se pueden importar, pero ustedes han venido especializándose. ¿Qué es lo que las compañías deben valorar al recibir un producto de ustedes? Son muchas cosas. Primero, que en general, todo lo que tiene que ver con la electrónica, eso lo ha aprendido dejarlo, pues, y estando en Omicron, es que aquí las personas que están construyendo equipos van directamente al mercado de genéricos. Entonces, ellos compran un control, pero es un control genérico que puede servir para muchas cosas a la vez o para muy pocas y no necesariamente atender a sus necesidades. Entonces, una es que es un producto a la medida, o sea, para lo que ellos necesitan. Controla estas tres variables que ellos necesitan y si eso es lo que requieren, así se puede hacer. Lo otro es que uno compra un producto genérico y no tiene nunca un respaldo de alguien que te diga, te doy una garantía, tienes un servicio de capacitación a tus empleados para que sepan usar ese producto y una cantidad, pues, de valores agregados, de tener a la mano el teléfono y llamar a la persona que te diseñó ese control o ese, pues, ese tablero, este sistema electrónico para tu producto. Harold y Alejandra, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín y muchos éxitos con su compañía. Ya ocho años, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias por la invitación. Este es... Sí, claro. Y quería dar un último mensaje como a los emprendedores que nos quieren ver. La clave del éxito está en persistir. En hacer lo que uno sabe, lo que uno... Dios le dio talentos para hacer. Persistir en eso y contar con el apoyo de Dios y con eso el éxito está asegurado. ¡Gracias! 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 Gracias.